Horton. Vaya Horton. Rebote de Okuo. No, rebote de Novas, pero para entregárselo a Simon Virgander. Ojo, que son 4 para 1. ¡Arriba! ¡Saleo de Elenso! Y tiempo muerto que tiene que pedir Oscar Quintana porque el parcial es de 7-0. Ahí vemos. Esta es una de las pérdidas. Sí, fueron hasta 3. Ojalá que el Canario pueda volver ahí a seguir, a continuar con su progresión. Hay que afinar ahí la puntería desde posiciones lejanas. Ahí Virgander, mucho más cerquita del aro, muy efectivo el sueco. Del mal choque desde la línea de 65 frente a Breguan con ese 2 de 3. A 6, se ha puesto... ¡Wow! ¡Jol Tapón de Alí, pero segundo esfuerzo de Virgander! Pleno de acierto, 3 de 3 de 6, 75. Bueno, ahora la pérdida del Fuenla. En un momento se ha visto a 6 y ahora está 9 abajo. Ventura, Virgander. Bueno, está solo, está solo, está solo. Y anota, vuelve a anotar de 3. Y 6. En ese tiempo muerto, Oscar Quintana ha cambiado el juego interior. Vigimos con el 75-60. Krom, otro tapón de Virgander. ¿Cuántos lleva ya Virgander? Este tercer parcial, intentar ir hasta el fin. Carplus fue en la brada y por eso le decía Jovan Novak, que ahora se come el tapón, forzando mucho en esa penetración. Faltas, ¿eh? Hemos visto un eliminado, pero... Y que bien Virgander a nivel defensivo.